Para la primera posición, el corredor que entra, Juan Camilo Galvis para la segunda, Emanuel Gómez del Quindío, Antioquia se viene para la tercera posición, aquí aparece el corredor de Antioquia, Sebastián Guzmán con el número 20, van llegando ya los deportistas a la última recta, Quindío, Quindío, Antioquia, a las 6, primera, segunda y tercera posición. Vamos con la manga número 181, el 270, aparece por acá experto 9, Santiago Rodríguez de Bogotá, aparece en los deportistas, en la última recta, quién es el que viene para la segunda, Emanuel Valle con el número 72, el Bogotá, Sebastián Gamboa, corrijo, y el que va para la tercera aquí Antioquia, y se metió la punta a Tamayo, pasa a Tamayo con la parte interna, el punzado y pasa para la primera, y atrás para adelante.